Estudiantes, docentes, administrativos e invitados especiales se dieron cita para celebrar los 50 años de la vida institucional de la Universidad de Cundinamarca en la seccional Girardot. El acto conmemorativo estuvo marcado por una variada programación cultural y de integración. Asimismo, las directivas rindieron homenaje a funcionarios y docentes, que llevan varios años al servicio de la institución. También la Cámara de Comercio de Girardot y la empresa Cera Ambiental otorgó un reconocimiento a la universidad por su aniversario e impacto positivo en el sector de la educación superior de la región. Bueno, sí, efectivamente, iniciamos esta celebración, esta conmemoración de los 50 años en la seccional de UBAT. El viernes de la semana pasada estuvimos haciendo la celebración en la extensión Chía. Hoy estamos en la seccional de Girardot. El próximo viernes estaremos en la extensión de Soacha. El día 19 de noviembre estaremos en la extensión de Facatativá, el 20 en la extensión de Zipaquirá y terminaremos el 27 de noviembre con esta conmemoración en la sede de Fusagasugá. La Universidad de Cundinamarca seccional Girardot, 12 de noviembre del 2019, le correspondió la celebración de los 50 años. UCU, Cundinamarca, generación del siglo XXI, actividades que iniciaron desde las 9 de la mañana con una santa misa, posteriormente acto de reconocimiento a docentes, estudiantes, funcionarios por la prestación de servicios engalanados en 40 años, 35, 25 y mejores promedios de estudio por cada uno de los estudiantes en los respectivos programas que tiene la seccional. Bueno, primero que todo, agradecer a Dios que me ha permitido estar estos 40 años en la institución. Han sido de trabajo, de pertenencia, de pertenencia, de constructora histórica. Me siento así, constructora histórica, ya que han sido muchos años donde han pasado muchos estudiantes, graduados, muchas personas en las cuales siempre han recibido de mí un servicio, un apoyo, estar siempre pendiente, sobre todo de todos los que lleguen a la institución. Asimismo, una serenata a la universidad, asimismo un reconocimiento por parte de la Cámara de Comercio de Girardot, la empresa de ser ambiental, a la universidad, por la ardua labor en la educación superior en el departamento de Cundinamarca y la región. Asimismo, un compartir de Brindis, 50 años, Ponqué y seguimos festejando esta tarde con una integración odesina, bingo con premiación a cargo de CAFAN, nuestra caja de compensación y tenemos la participación de nuestro grupo musical de la Facultad de Música de Zipaquirá, en cabeza del profesor Juan Manuel y su decano Darwin, con su grupo musical de Música Campesina y Carranga. Es importante poder celebrar con toda la comunidad académica este acto conmemorativo y que es tan importante para la institución. Son 50 años, como tú decías, es medio siglo, aportándole al departamento, aportándole en educación superior a muchos jóvenes de Cundinamarca y también jóvenes de Colombia, porque nosotros no solamente tenemos estudiantes netamente de Cundinamarca, sino que tenemos estudiantes que vienen de otras partes del país. ¿Por qué lo hemos hecho por seccionales, extensiones y por último en la sede? Porque la necesidad es que todos participen. La universidad no solamente es su sagastrugada, la universidad son sus seccionales y sus extensiones y cómo no celebrar, conmemorar con ellos esta fiesta tan especial, esta fecha tan especial. La cápsula del tiempo la hemos bautizado y llamado para ser destapada en 50 años. Allí que se consigna por parte de docentes, de estudiantes, de funcionarios y relacionados y familiares, porque también está invitado la familia. Dejan consignado un comentario, una huella, un qué hacer, un tangible de esta historia para que recordemos a nuestra institución como Universidad Cundinamarca, generación del siglo XXI. Estoy segura que dentro de 50 años no va a ser la universidad que hoy tenemos, va a ser una universidad más grande, mucho más reconocida, una universidad de la cual los estudiantes, los jóvenes del departamento y los jóvenes de la nación van a pelear un cupo para poder estar en la universidad, para poder adquirir sus conocimientos dentro de la Universidad de Cundinamarca, para poder salir al mundo laboral como profesionales íntegros. Es muy interesante que la Universidad de Cundinamarca haga sus tipos de eventos, pues ya que lo motiva a uno más a hacer esas cosas, a participar, pues me siento muy orgullosa de haber ganado, pues como estudiante me siento muy orgullosa de participar primero, estudiar aquí en la Universidad de Cundinamarca, ya que es muy reconocida. Este reconocimiento para mí es lo más grande, ya digo que como para irme, es lo más grande, me siento feliz, feliz. Bueno, hoy quiero darles un gran saludo, un saludo por parte del señor rector, doctor Adriano Muñoz Barrera, por parte del señor vicerector Pablo Flores, por parte de la secretaria general, la doctora Sandra Moncada, y en mi nombre, como vicerectora administrativa y financiera, Miriam Lucía Sánchez, un gran saludo, una gran felicitación a la comunidad UCU Dinamarca, una gran felicitación a nuestros estudiantes, a nuestros docentes, a todos nuestros egresados, a la comunidad administrativa y a la comunidad en general. De esta manera damos por culminado la celebración de los 50 años. Tenemos a Jorge Duque Linares, el 28 de noviembre, haciendo parte de este festejo. 50 años de la Universidad de Cundinamarca.